Bueno, Pedro, enhorabuena por la victoria, por el gol también. Antes de nada, ¿qué reflexión haces del partido? Bueno, pues no, tres puntos en el Molinón, primera victoria en casa y la reflexión es que ahora hay que seguir y luchar por dar muchas más victorias al equipo. Parece que la clave estuvo en ese primer gol, ¿no? Que os dio un poco de tranquilidad para jugar. Estábamos ahí un poco regular, pero al final marcar un gol te da la adrenalina y te sube ahí el ánimo a todo el equipo, la afición aprieta mucho más y al final, bueno, pues el gol, aparte de sumar en el resultado, nos da a todos un plus. En lo personal, deutas de titular, primer gol con el primer equipo, ¿cómo fue ese momento? ¿Qué sensaciones tuviste? Está claro que no voy a olvidar nunca porque es marcar un gol, darte la vuelta, ver todo un campo que se te echa encima, todos gritando ahí, celebrando un gol y al final ver a todos los jugadores, cómo te vienen, abrazar y todo, va a ser un recuerdo muy, muy feliz, obviamente. ¿Habías soñado mucho con este día, jugar de titular con el primer equipo, marcar gol, encima el equipo gana? Bueno, soñado, es algo que estoy esperando en todo momento, lucho por ello, entreno cada día por ello y al final llega y llega con un gol, o sea que mejor imposible. Bueno Isma, enhorabuena por tu vuelta a los terrenos, ¿cómo viste el partido? ¿Qué análisis haces? Bien, el partido lo vi bien, el equipo estuvo bien en todo el partido, estuvimos juntos, salimos bien al ataque y bueno, en la segunda parte pudimos meter esos dos goles que nos dieron la tranquilidad y bueno, contento por debutar, que el equipo gane y sobre todo por volver después de nueve meses, joder, es una alegría inmensa. Lo que tú dices, ¿no? El primer gol os dio esa tranquilidad que necesitabais, ¿no? Sí, al final nos estaba costando encontrar la puerta, pero ese primer gol nos dio tranquilidad y sobre todo confianza para seguir insistiendo y bueno, llegó el segundo gol y ya ahí nos dio máxima tranquilidad y afrontamos los últimos minutos con mucha más tranquilidad que en los principios del partido. En lo personal vuelves después de casi diez meses, ¿qué tal te encontraste? Bien, tranquilo y sobre todo con confianza y con ganas de volver y bueno, con una alegría que no cabía en mí, ¿no? ¿Llevabas la cuenta de los días exactos desde la lesión? No, ya cuando empecé la pretemporada perdí un poco, sobre todo para quitarme la idea de que estaba lesionado y eso me lo quité en ese momento y justo, justo no sabía, quería que rondaba los nueve meses, pero yo creo que un poco más.